Tal vez la quena del viento Para su ritmo sonaba Cuando el hombre de mi pueblo Te puso por nombre samba Tal vez por eso los bombos legueros De leguas largas Golpeaban soles y lunas Llamándote a la distancia Otra vez a soñar Volveré para allí Quebradas y valles Mi voz llenará Y los cebos dirán Jujuy, Jujuy Jujuy, Jujuy Jujuy, Jujuy Jujuy, 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 Jujuy Jujuy, Jujuy Jujuy, Jujuy Chalos y que las bombos se curan Que en mi samba dirán Jujuy, Jujuy Jujuy, Jujuy, Jujuy Jujuy, Jujuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!